La Comisión Nacional Forestal a CONAFOR capacitó a personal de bomberos, protección civil, organismos de agua potable y ciudadanía en general de Ciudad Fernández sobre incendios forestales enfocados en conocimientos y conceptos básicos que deben tener voluntarios al momento de participar de manera directa o indirecta en quemas forestales. El curso básico se llevó a cabo de manera abierta durante tres días en el Teatro Villas de Santa Elena, debido a que se espera una temporada crítica por el exceso de material combustible que hay y el riesgo de siniestros ante los incendios en zonas forestales. La temporada de incendios inició desde el 15 de enero y voluntarios deben estar preparados para el mejor manejo y control de situaciones como las que se han presentado en los últimos años, donde han resultado afectadas decenas de hectáreas de bosque por la magnitud de los incendios registrados. Muy buenos días, sí, mira, claro, te comparto por ahí que tuvimos una capacitación el día martes, el día miércoles y el día jueves. Es un curso básico que nos pidieron aquí en el municipio de Ciudad Fernández por medio del Departamento de Ecología, el cual estuvimos impartiendo de 8 a 3 de la tarde y con el día de hoy terminando con una evaluación. ¿Para quién fue dirigido? Mira, la invitación fue abierta, el municipio fue quien dirigió esta capacitación, tuvieron los invitados, por ahí tuvimos bomberos de Ciudad Fernández, organismos del agua potable, Departamento de Protección Civil, Departamento de Ecología y algunos otros voluntarios, ¿verdad? Mira, esta capacitación realmente es el curso básico de incendios forestales, ¿verdad? Se enfoca en los términos y en los conceptos que debemos conocer. Se destacó la gran participación que hubo en el curso y el interés de los voluntarios por capacitarse en este tipo de temas que se llevan a cabo en todo el estado por personal de la CONAFOR y Protección Civil del Estado. Habitantes de zonas rurales también han sido capacitados para formar brigadas y estén preparados al momento que se presenten los incendios, pues la intención es que conozcan las normas básicas de quemas forestales y que no arriesguen su vida. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.